Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de ser Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra, te quiero escuchar O me voy o me quedo, me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú, solo tú O me voy o me quedo, yo no soy un adorno Lo decides ahora, si me quieres o no Ahí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando lo que me digas tú Si no te conforma mi forma de amarte Si no te convence vivir para mí Si no estás segura, que sientes cariño Si quieres pensarlo, lo puedes pensar O me voy o me quedo, me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú, solo tú Yo no soy un adorno, lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando lo que me pidas tú Solo tú, solo tú O me voy o me quedo